Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Tu éxito y tu fracaso están determinados por la ley de las creencias. Es más, tu vida está determinada por la ley de las creencias desde la infancia, desde la crianza, desde la educación, desde el ámbito cultural, desde el ámbito sociocultural, desde el ámbito social. Las creencias son adquiridas, están metidas en el subconsciente. Los psicólogos las llaman los conceptos propios. Los psicólogos llaman las creencias los conceptos propios, prácticamente. Tú sabes que las creencias son ideas, son pensamientos que tenemos allí memorizados, arraigados en el subconsciente, ¿verdad? Que forman parte de nuestra personalidad y que de la manera como nosotros aprendimos a ver el mundo, así es que lo vas a ver. Tienes la tendencia de verlo de la manera como tú aprendiste a ver al mundo, así lo vas a ver. Lo que tú crees te limita, te limita. Y lo que tú crees, lo vas a crear en tu realidad, en tu mundo externo. Parece simple, pero así es. O sea que la idea y la visión que tú tienes del mundo es lo que va a determinar tu progreso en la vida o tu estancamiento en la vida. Tus creencias. ¿Sí ves? Entonces, la mayoría de las dificultades en la vida que uno enfrenta y de los conflictos son creados por uno mismo. Son productos de nuestra creación. De la manera como nosotros tenemos la percepción de ver al mundo, de ver las cosas. De lo que nosotros creemos. De la manera como nos enseñaron a ver al mundo. ¿Verdad? Porque es que tú no crees lo que ves. Tú ves es lo que crees. Tú ves al mundo de acuerdo a lo que tú crees. La creencia que está dentro de ti, está grabada en tu subconsciente. De esa manera es que tú vas a ver al mundo. De acuerdo a tu creencia. El concepto del mundo lo vas a ver de acuerdo a tu creencia. La idea es lo que tú ves prácticamente es lo que tú aprendiste es a cómo ver el mundo. Y cuando nosotros hablamos de creencias, son aquellas cosas que tú defiendes a muerte. Tú defiendes a capa y espada. Y si alguien dice lo contrario, opina diferente, enseguida tú te vas a enojar. Y bajo ningún punto de vista y bajo ninguna circunstancia vas a estar de acuerdo. No. Te vas a oponer. Porque tus creencias las defiendes a morir a capa y espada. Porque la idea y la visión que tú tienes del mundo es lo que va a determinar tu éxito, tu progreso o tu fracaso o estancamiento en la vida. O sea, tu vida está determinada por la ley de las creencias. Recuerden que yo he hablado que debemos tener una actitud positiva ante el mundo, una actitud mental positiva. Ustedes saben que el éxito en la vida depende del 85% de las actitudes. Entonces yo les dije que una actitud positiva te lleva más fácil al éxito, ¿no? Que una actitud negativa. Y de dónde vienen esas actitudes, vienen de las expectativas, de lo que uno espera. Y las expectativas de dónde provienen, vienen de las creencias. Por eso es que las creencias prácticamente son las cosas más importantes que nosotros tenemos dentro de nuestro subconsciente, en nuestra mente grabadas. Las creencias. Que los psicólogos la llaman los conceptos propios. ¿Y qué es el concepto propio? Como ya les había dicho, el ideal propio, la autoimagen y la autoestima. ¿Y qué es el ideal propio? Es la persona en que tú te quieres convertir. ¿Cuál es la autoimagen? Es el retrato de esa persona en que tú te quieres convertir. ¿Y qué es la autoestima? La autoestima es qué tanto te quieres, qué tanto te adoras tú, qué tanto te valoras tú como persona. Esas tres cosas forman el concepto propio. ¿El concepto propio dónde está? Pues aquí grabado en el subconsciente. Y de acuerdo a eso es que tú vas a ver al mundo y tú vas a progresar o vas a fracasar en la vida. Es como mi amiga Margaret. Ella cree, piensa y come moco que no puede aprender inglés. Lo tiene metido allí en su subconsciente y eso no se lo saca nadie. Ella es la única que puede eliminar y desechar esa creencia de que el inglés para ella es algo muy difícil. Y así pasa con todo en la vida, querido público. Cuando tú quieres lograr algo, la mayoría, yo diría el 100% de los obstáculos están aquí en la mente. Una vez que tú cambias esas creencias, las deseches, las elimines en tu vida, vas a poder lograr tus metas y vas a poder progresar en la vida, triunfar y desarrollar todo tu potencial al máximo y desempeñarte de manera eficaz en todas las áreas de tu vida. Te lo dice el Rey del Colo.